Tras acudir a la presidencia municipal de Zapopan, representantes de los pueblos de la Barranca del Río Santiago recibieron por fin la respuesta que esperaban de las autoridades municipales. El jueves 10 de octubre a las 4 de la tarde se realizará una visita de inspección al tiradero de basura Picachos, situado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Colotlán. Los habitantes de Huaxla, Iscatán, La Soledad, Milpillas y San Lorenzo quieren que se constate el estado en que se encuentra el relleno sanitario público y también el basurero de la empresa Hazars, que recibe residuos de empresas particulares. Por la mañana los representantes de los pueblos de la Barranca no encontraron en su oficina al secretario general del Ayuntamiento de Zapopan, José Luis Tostado, explicó José Casillas Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Iscatán. No hay, por eso estamos aquí, no las tienen, no las tienen, seamos francos. Entonces les vamos a rogar a los medios que se mantengan atentos o que les pregunten a ver si ustedes sí les dicen lo que nosotros no nos quieren decir. Hoy no, hoy no, pero no está, no ha llegado. Por la tarde vino la respuesta por parte de Adrián Jacobo Martínez Rubio, director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan. Los pobladores habían advertido que si no había una respuesta podrían bloquear el ingreso de basura a picachos, que recibe cada día 2.500 toneladas de desechos de la metrópoli. Humberto Ruiz, habitante de Iscatán, expresó que para él no se respeta ni se le da la importancia que tiene la barranca como área natural protegida. Se nos hace muy incongruente de que como la zona de la barranca si está catalogada como área natural protegida, pues nosotros como habitantes, pobladores de la barranca sentimos que no somos los culpables de estarle contaminando a esta área natural protegida, de que si hacemos algo de lo que nos corresponde por cuidar como propietarios de terrenos que tenemos también en la misma zona, pues cumplimos algo, pero aquí más que nada los que de plano están haciendo todo lo contrario son nuestros gobiernos. Los pueblos de la barranca se quejan de que durante el temporal los basureros de picachos y hazards aprovechan para sacar los lixiviados y con ello contaminan los arroyos de milpillas y la soledad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.